Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia totalmente confirmada y es que he anunciado la fecha oficial de lanzamiento para la demo de FIFA 15, 10 de septiembre y atención porque hay novedades, ya que la demo saldrá tanto en PS4 como en Xbox One como en Old Gen, en 360 y PS3 en un principio pues parecía que la demo solo iba a aparecer en PS4 y en Xbox One perdón, pero parece ser que se confirma que también saldrá para PS3 y 360 así que los usuarios de la Old Gen pues también podrán disfrutarla, por qué no antes de poder pillarse el juego en estas plataformas la verdad es que me parece muy bien y la verdad es que me parecía muy mal que los usuarios de PS3 y 360 pues no pudieran probar FIFA 15 antes de poder comprarlo así que bueno, recordemos que en esta demo se encontrarán disponibles diferentes equipos y modos de juego como por ejemplo el Ultimate Team incluyendo Borussia Dortmund, Nápoles, PSG, FC Barcelona, Boca Juniors, Chelsea, Manchester City y Liverpool los partidos se disputarán en el estadio del Liverpool, Anfield y bueno, recordemos que FIFA 15 llegará el día 25 de septiembre recordad, fecha de la demo 10 de septiembre, o sea que ya la tenemos ahí, ya queda poco como siempre informando a la última para todos vosotros, muchas gracias por estar ahí recordad, dejad vuestro like, que es muy importante y nos vemos en la siguiente ¡Chao!